Me gustaría hacer hincapié a hoy en el tema de la iluminación y la decoración de la ciudad en navidad. Es un clamor a nivel de calle que Córdoba no ha tenido la iluminación este año que se merece y creo que no sólo es responsabilidad de nuestros gobernantes municipales sino de cualquier ciudadano el conseguir generar un ambiente alrededor de su entorno que sea especial en la navidad. Vengo del centro Europa y allí es un auténtico acontecimiento como desde el primer comerciante hasta la última institución pasando por cualquier ciudadano engalana sus calles, sus casas, sus comercios para celebrar este evento que además genera riqueza y nos permite seguir creciendo como ciudad. Me gustaría que en el año 2018 no se repitiera lo que ha pasado en el 2017 y consiguiéramos entre todos tener una ciudad muy 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 llamativa cuando lleguen estas fechas. Un saludo.